En la segunda etapa de la volta al Algarve se presentó un accidentado final en el que Tobias Fossi, Sergio y Guita se vieron involucrados en una caída. Algo que les impidió disputar el triunfo de etapa. Ambiente festivo en Portugal antes del inicio de la segunda etapa, los fans hacen de las suyas y se divierten en la previa que ha montado la organización de carrera. Ayer Fabio Jakobsen conquistaba la primera camiseta de líder al imponerse contundentemente en el sprint final, mientras que los hombres importantes de la general se mantenían a pocos segundos de la punta. Hoy jornada de montaña con un atractivo encadenado de puertos en el final de la etapa. Un premio de segunda 14 de meta y llegada en alto en otro ascenso de primera con 7 kilómetros al 6 por ciento. Cinco hombres fueron los encargados de involucrarse en la fuga del día. Unairi Bardeléus-Catel, Joao Matias, Nicolás Zukowski, César Martin Hill y el argentino Tomás Conte. El quinteto además de lograr ventaja sobre el paquete, también logró conquistar los puntos disponibles en el puerto de tercera ubicado en la mitad del recorrido, y a ese momento manejaban una ventaja de unos pocos minutos. Una caída afecto a varios ciclistas, entre los que estuvieron involucrados el húngaro Atiela Valter, Tom Pitcock, Jonis Aguirre y Lars Mandenberg. Estos dos últimos no pudieron continuar en carrera debido a los golpes recibidos. Se neutraliza la fuga y seguido viene un ataque en el grupo para intentar ir por la etapa desde lejos. Unai Iribar quien venía de la escapada, se sumó Warren Barguil y Delio Fernández. Este último logró sacar una pequeña luz de ventaja al inicio del puerto, pero también llega a ser controlado por el lote que venía siendo tirado salvajemente por los hombres de lineos. Tras afrontar el descenso llegaba la subida al último puerto del día. El ritmo de lineos ha logrado seleccionar el paquete notablemente. Wickstep toma el relevo momentáneamente, y luego le cede el trabajo al grupama, quienes se encargan de hacer la aproximación a los tres kilómetros finales. El portugués Federico Figueiredo hace un intento para ganar la etapa sobre los últimos mil metros. El lote lanzado en velocidad le sobrepasa. Contraataca a Samuele Batistela pero tampoco le dan las piernas. Sobre la última curva son Tobias Foz y Sergio Higuita los que toman la delantera, pero un desafortunado enredón los envía al suelo, y es el francés Goudou quien aprovecha el infortunio para ganar la etapa. Higuita y Foz cruzan la meta unos segundos después con la bicicleta en mano. Goudou es el nuevo líder de la general, y le siguen a un segundo McNulty, Evan Apple, Danny Martinez, Julian Bernard y Eric Bistrow. A 8 segundos Tony Gallopin, a 17 Tom Pitcock y Dylan Barley cierra 18 del líder. Mañana tercera etapa con algunos repechos y un par de puertos de cuarta categoría. El segundo de ellos a poco del final con 1,5 kilómetros al 5%, lo que puede marcar ataques entre los hombres de potencia para definir en el descenso. Gracias a todos por ver el video, los invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y los esperamos pronto con el resumen de la tercera etapa. Un gran abrazo para todos.